La última información oficial, y queremos esperar la comunicación con ustedes para no dejarnos llevar por trascendidos. ¿Cuál es el estado de salud del obispo Melitón Chávez? Bueno, el ejército monseño Melitón, Melitón Chávez, pasó de una terapia COVID a una terapia no COVID. Ya el día de ayer, antes de ayer. Está estable, sigue grave, sigue con un cuadro muy severo, con asistencia respiratoria mecánica. En este momento no está recibiendo inotrópicos, que son medicamentos que sostienen la actividad cardíaca, la capacidad cardíaca y la presión arterial. Así que, grave, grave pero estable. Eso quiere decir que tenemos esperanza. Habitualmente, que una persona esté estable en este estado de salud, que no esté peor que el día de ayer, ya es maliciente. Pero hay que seguir rezando para que todo se supere este estado de gravedad.